Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen siglos Cobarde, fializante, santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rincón habrá en tu alma No pierdo el punto y yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces me llegué que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste selfie Si pudieras oír hoy ¿Dónde está mi Dios? Si puedes escucharme Y mandes tu recuerdo Pa' perdonarme Y regreses a mí Gracias, chao Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero